hola qué tal amigos cómo están bittercitos y bitter cracks qué tal cómo me les va el día de hoy por mi parte todo bien todo bonito un poco enojado o tal vez la palabra correcta sería disgustado con free fallar y es que hace poco tiempo ángel flash me propuso una idea de vídeo de las skins de free fire que no llegaron a la tan pero que en otras regiones si están hasta rimó ya me parezco hasta el milaneso por acá y bueno investigando un poco y armando guión encontré muchas cosas que no han llegado acá con nosotros con nuestra región de latán como por ejemplo esta que verán en indonesia tan sólo con llegar al rango de oro o más conocido en el latán como oroico te dan un skin permanente de m14 con atributos el cual sería uno más de precisión cosa que para alguien que empieza en el juego y llega a oro pues está perfecto mi hermano mientras que acá por llegar ahora pues un poco más y no nos dan nada bueno es por eso y por más que para el vídeo del día de hoy deseo traerles seis trajes u objetos que salieron en otras regiones y que en latán pues ni se asoman ni siquiera sabíamos que existían pero para esta ocasión nos vamos a concentrar sólo en las cosas que hay en la región de indonesia así que ya sabes mi hermano ponte cómodo deja tu buen like que este vídeo va a estar bueno y si llegamos a una meta de 10 mil likes hacemos una segunda parte pero en otra región así que una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro para empezar con este vídeo pues nos encontramos con dos bonos de recarga bastante buenos bastante épicos y donde sí vale la pena gastar y recargar y es que para finales de octubre en free fire indonesia decidieron meter una pared blue llamada flama congeladora tan sólo 100 diamantes o sea que recargando 100 diamantitos desde el 30 de octubre hasta el 5 de noviembre te dan una pared blue bastante épica así de fácil y sencillo mientras que por acá esa pared blue ni siquiera asoma o sea nadie sabía que existía y te apuesto 100% que cuando llegue esa pared acá a la tan mínimo mínimo estaría llegando en un evento de recarga de 500 diamantes hay que ver siendo sincero y viendo la detalle para mí esa pared blue por tan sólo 100 diamantes supera a todas absolutamente todas las paredes que hay aquí en nuestra región y si esa pared te gustó pues ahora deseo mostrarte otro evento de recarga bastante épico en indonesia que fue para el día 12 de octubre el cual se trata de una mochila en donde por tan sólo recargar 140 diamantes no sé cómo sea eso me imagino que recargas 100 y 100 no se podría obtener la épica mochila dark night la cual como ves en pantalla pues está demasiado pero demasiado épica mi hermano está buenísima esa mochila no me digas que no está chévere mi loco porque si dices que no está chévere no tienes gustos fin con decirte que esa mochila le quedaría épica puesta incluso hasta el mismísimo choc norris imagínate a choc norris con esa mochila equipada y es allí donde me pongo a pensar seriamente que hemos hecho nosotros para que en vez de ese evento de recarga que acabamos de ver nos den estos eventos de recarga que tenemos aquí en la actualidad y lo más triste es que como pueden ver en las fechas los eventos de recarga en indonesia fueron en el mes de octubre al igual que los de acá pero la diferencia es que los de acá estaban más feos que mandado a ser o sea eventos de recarga que la verdad no ofrecían mucho pero bueno así es la vida un llora menos un llora más me gustaría leerlos y saber qué opinan con respecto a esta pared blue y mochila creen que sean mejores que las nuestras o que acá en esta región hay mejores eventos de recarga ok para esta ocasión tendremos dos paquetes que se usarían bien estando con tu dúo fiel el cual para empezar tenemos al paquete de hombre llamado mercedes necromancer no sé no me digan que no sé pronunciar no lo sé el cual en indonesia había salido hace cuatro meses atrás pero volvía a salir en un evento reciente el cual pues es con diamantes de igual forma pero el motivo por el cual toco este tema de traje es porque como están viendo ni siquiera ha asomado a nuestra región no ha venido por acá un traje que como pueden observar no es algo que se diga wow qué épico pero con unas buenas combinaciones de trajes sin duda así valdría la pena obtenerlo y como vieron en el título del vídeo pues otro traje más que hay en indonesia pero en nuestra región no ha asomado y quién sabe cuándo carajos vendrá para acá y como siguiente en lo que es la parte femenina nos encontramos con el paquete de ruthless jeans la cual sería la parte femenina obviamente del traje anterior mencionado el cual no podía faltar pues salió en indonesia hace poco tiempo atrás a través de un evento web que tampoco he visto por acá en nuestra región imagínense ahora resulta que no sólo son los trajes los que no vienen sino que tampoco vienen los eventos o sea son eventos distintos incluso los allá son un poquito más no sé interesante se podría decir pero bueno este evento salió desde el día 26 de octubre al 1 de doviembre de este año y como pueden observar sería sin dudar el traje ideal para la pareja de tóxico y tóxica en el juego por cómo combinan pues otra vez deseo preguntarles qué tal qué opinan de esta parejita les gustaría tenerla acá en nuestra región o que se queden por allá no más por indonesia estos trajes este traje o mejor dicho trajes que verán a continuación no son los mejores de todos o tal vez no son los trajes más deseados pero decidí meterlos en este puesto porque si tienen algo que llaman la atención y a la vez tienen un dato bastante curioso y es que además si los combinas con el outfit adecuado puede ser que salgan unas combinaciones insanas y esta vez hablaré de los paquetes supercharger bolt unos trajes que salieron para el día 21 de octubre a la par de las an94 de incubadora también las cuales en indonesia estas an94 por coincidencia tienen el mismo nombre que los trajes que acabé de mencionar an94 supercharger bolt estos trajes que están viendo en pantalla salieron con un evento bastante raro el cual que yo sepa no recuerdo que haya salido alguna vez en nuestra región en donde tienes que hacer giros con diamantes y dependiendo tu suerte obtenía premios intercambiables como estás viendo en pantalla en fin acá el punto es obtener toda la colección ya que si somos observadores pues cada uno de estos trajes tiene el mismo color que las an 94 incubadora así que si te sacas el traje azul pues tienes que sacarte la n 94 azul para combinarlo insanamente cosa que es bastante curiosa y a su vez interesante ya que para nuestra región solamente llegaron las an 94 pero no los trajes que vienen con ellas y tú qué opinas del tema mi hermano crees que se olvidaron de nosotros o simplemente los trajes y las n 94 iguales son simplemente coincidencia sea lo que sea deja tu like que me ayuda bastante para este puesto pues tenemos dos trajes que pasarían a ser otra parejita ambos saliendo en la misma fecha exactamente se volvieron a repetirse pero igual volvieron a salir juntos eso es lo que importa como primera pues tenemos para el 23 de octubre la llegada al juego del paquete femenino new by devil el cual para obtener la constaba de girar diamantes en el tipo de ruleta que todo el mundo conoce no una vez hecho eso pues podría ganar el traje que estás viendo en pantalla dependiendo de tu suerte un traje femenino el cual pues se le puede sacar provecho ya sea por su parte de cabello con audífonos o incluso hasta su pechera no lo sé cada quien tiene gustos ahí aparte y pueden decir me gusta este traje o no pero lo que yo sé es que no se encuentra en nuestra región y si nos vamos a la parte masculina de este puesto pues nos encontramos con la llegada del paquete rocky débil el cual salió el mismo día que el anterior lo gracioso de este traje es que a primera vista parece que fuera el traje de somos venon por el casco y el cubrebocas incluso hasta la chaqueta roja pero no se trata de este paquete que están viendo aquí en pantalla bastante simpaticón se podría decir un traje que no tiene mucha gracia para ser sincero pero que sí se podría estar utilizando para combinaciones insanas lo que podría ser la parte de los pantalones y la chaqueta a mí esa parte si la podría estar utilizando y tú qué opinas de estos trajes este trajecito de novio y novia o mejor dicho trajecito de pareja tóxica también que los equiparía junto a tu dúo fiel o prefieres los que están acá en nuestra región ya saben que igual para gusto están los colores no cada quien tiene sus gustos y cada quien puede decir bueno me gusta el traje o no pero lo importante es que no están acá en nuestra región se olvidaron de nosotros con ese traje y bueno para esta parte del vídeo tengo un paquete o un traje que ya muchos deben de conocer y a pesar de ser tosco o feo es muy deseado acá en nuestra región me imagino que si no y se trata del paquete snap y este traje que parece mascota de equipo de fútbol el cual en indonesia podemos obtenerlo por medio de cubos mágicos imagínate y es que a pesar de ser un traje bastante tosco y feo pues el obtenerlo en nuestra región así sea para las risas estaría perfecto y es que me imagino a latán con ese traje y la cantidad de buenos vídeos que la comunidad haría en tiktok sería el éxito porque el traje está simpático tipo los dinos se podría decir ha sido un traje bastante tosco pero que igual se usa para sacar vídeos o dar risa un poquito y es aquí donde te vuelvo a preguntar qué opinas acerca de este traje lo cambiaría en algún cubo mágico o prefieres otros cubos mágicos opinión personal está bastante bueno bastante simpático bastante gracioso y lo usaría de vez en cuando como para las risas con los compas equipándome lo y con mi escuadra y yendo a hacer el ridículo por allá por clasificatoria o duelo de escuadra no lo sé está bueno está bueno y bueno como ya es costumbre no nos vayamos a olvidar de los saludos y para esta ocasión deseo enviar un saludo a nuestro gran seguidor jose armando reyes el cual está bastante activo de nuestro canal de bulla y nos comenta que nos quiere te envío un fuerte abrazo mi hermano jose armando y muchas gracias por el apoyo y el cariño que nos tienes siempre valoro y aprecio eso por parte de los míos eres lo máximo mi hermano sigue así deseo también enviar un saludo y un abrazo fuerte a nuestro querido seguidor eddie quien pasa bastante activo también y es más conocido como oscar beca en bulla muchas gracias mi bro por siempre las buenas vibras y el cariño también un fuerte abrazo y espero que pegas todo rojo este mes en free fire y bueno aprovechando este espacio envío un saludo a guti de canal clan seguidor fiel en bulla y compañero las acarriadas heroico muchas gracias por el apoyo siempre mi compadre sigue así pegando todos esos rojos que la meta es llegar a gran maestro algún día mi hermano bueno esos han sido los saludos del día de hoy ya sabes que si deseas un saludo puedes seguirme por nuestro canal de bulla y canjearlo por allá y si mi gente bella estos han sido 6 estos han sido 6 trajes y a su vez objetos que han salido en la región de indonesia pero que acá en latán brillan por su ausencia incluso son trajes que han vuelto a salir después de varios meses pero que a pesar de ser antiguos pues por acá no han tenido ninguna mención me imagino que ustedes de seguro deben de conocer muchas más skins las cuales han salido en otros lados y por acá no y es por eso que te invito a que me dejes en los comentarios que otras skins deseas que nombre en el próximo vídeo ya sabes que si te gustó el vídeo puedes dejar tu buen like que eso sí me ayuda demasiado y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas bueno si eres de los que ya he visto mis vídeos y aún no lo has hecho pues es el momento perfecto para que te suscriba mi hermano un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se liga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.